El Grupo Plural, el licenciado Fernando Almazán, José Mario de la Garza Marroquín y la organización de Ciudadanos Observando y el Grupo Plural entregamos una propuesta de modificaciones a la ley electoral y basada en el tema de las candidaturas independientes Y a esto le propusimos añadir ciertos artículos, tres artículos nuevos Entre estos artículos nuevos estamos tratando de dejar por escrito que quede en ley una ley anti-chapulín Es decir, lo que más le molesta a la ciudadanía es que los políticos solamente se sirvan y estén brincando de un puesto a otro puesto Lo que nosotros estamos buscando es que esto se regule, que quede asentado en la ley y textualmente se los voy a compartir El artículo 366 quedaría de la siguiente manera Todos los candidatos electos, sin excepción, tienen la obligación legal de completar todo el periodo para el cual fueron electos por la ciudadanía Hablamos de que solamente en caso de situaciones extremas como un enfermedad o un fallecimiento Entonces sí, esto para evitar que los políticos o gobernantes estén brincando de un puesto en otro Como lo hemos visto, no terminan su puesto y ya están pensando en el siguiente Entonces, para amarrar esta situación Así como San Luis Potosí fue pionero en la promulgación de lo que fue el plan de San Luis Potosí Como de Francisco Madero para la nueva elección Consideramos que San Luis Potosí debe ser también de igual forma pionero En el ejercicio de que los servidores públicos que lleguen derivados de un ejercicio constitucional Una constitución electoral lleguen y respeten su vocación Tengan un espíritu de servicio y un compromiso con la ciudadanía Como denominamos el ejercicio, que dejen de andar de chapulín Su compromiso es con la ciudadanía para todo el periodo por el cual cumplieron ¿Tendrán su derecho nuevamente, ese derecho político en otro proceso electoral? Nosotros no se lo estamos restringiendo Ahora, de toda la propuesta ciudadana conjunta que estamos presentando Hay un punto también interesante con respecto a candidatos independientes También estamos proponiendo un artículo nuevo en la ley electoral Correspondiente a que los candidatos independientes que hayan sido electos Para diputado local, para alcaldía O gobernador, eventualmente, acabe esa posibilidad Queda prohibido legalmente que durante el periodo de su gestión Se puedan afiliar a partidos políticos Para que mantengan también su compromiso ciudadano El cual les fue confiado durante la elección Obviamente estamos haciendo una propuesta para terminar Con el vicio terrible que hay con los diputados plurinominales Aquí nosotros estamos proponiendo que se eliminen ya Definitivamente esa forma de que los partidos tienen De elegir vía dedazo quién va a ser el diputado plurinominal Nosotros estamos proponiendo que todos los diputados que lleguen mediante esa vía Van a tener que salir a la calle y ser votados Y habla así Los candidatos independientes a diputados de los distritos electorales del estado Que no hubieran ganado la elección Tendrán acceso a las diputaciones de mayoría proporcional Cuando hayan logrado una votación del 80% con respecto al candidato ganador En cualquiera del distrito electoral Es decir, ese también aplica para independientes y para los de partidos Tienen que salir a la calle y ganarse realmente el afecto popular No puede volver a ser por dedazo las designaciones para plurinominales Claro, y aquí vemos por ejemplo casos emblemáticos del daño Que le han hecho a la sociedad los plurinominales Ahí está el caso de Crisogono Sánchez Un diputado que no tiene la más mínima palabra Y no confía a la ciudadanía en él O Jorge Aurelio Álvarez que es el presidente del Partido Verde Entonces siguen metiendo esta gente al sistema Mediante el dedazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!